¿Qué? ¡Traso bendita! Bienvenidos otra vez a Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo y ahora estamos un poquito más lejos, estamos hasta Ciudad Neesa chingada madre ya estacioné ahí mi coche con cierto temor, la neta, no voy a mentir, con cierto temor ya me compré un pinche pan de pueblo que está bien puto sabroso y ya comenzamos a grabar la gente ya está aquí alrededor, tómalas, tómalas, mira, está viendo porque estamos en el festejo del segundo aniversario no es cierto, en el festejo de los dos millones de seguidores de la Runa de la Ganacha pinche, largamente a la verga son un chingo de seguidores cabrón dos millones de seguidores, organizó un pinche toquín con Alberto Pedraza y venimos varios estandoperos y es una de las cuestiones por las cuales la ciudad es una chingonería por eventos como este, aquí está la pura banda, la pura raza y nos la vamos a pasar a poca madre mira, ahí están todos, mira, mira quién está ahí ya, mira quién está ahí ya yo conozco a esa pinche vieja, yo conozco a esa, ven güey, ven, ven, ven ah, me trajiste, ah, no manches, muchas gracias me trajo mi regalo de cumpleaños, la Alexa no, no lo voy a abrir, ¿por? nos pueden meter a la cárcel a la verga, ¿qué es? no, nos pueden meter a la cárcel, no lo voy a abrir que lo haga, que se lo ponga, que se lo ponga ah, lo puedo abrir o no lo puedo abrir, mira, ya te atoraste a ver, ah, su repinche madre es una pinche mochilita para gorras, carnales no manches para que se lleve ahí la atención, mira ay, mira, yo estoy ator y ator aquí no sabemos si está en micrófono, gente uh, está en mi barrio, a ver si sale estoy en la pinche, en el pinche barrio y siempre es así aquí, tu blablabla no, está gris para que contiene con las casas es el reflejo de las casas que da para el cielo y se ve, se ve gris no manches, pues aquí vamos a estar en este pinche bailongo, en este pinche desmadre hay más, más y más comediantes, ¿verdad? hay más comediantes hay, hay más comediantes no te tienes porque yo vengo llegando pero hay que haber un montón que se retrasó tu vuelo, ¿verdad? se retrasó mi vuelo, pobre ay, te tocó un vuelo con más, por favor ya no la dices, ¿eh? cámara, banda, aquí vamos a estar muchas gracias voy a comer gratis, ya vas a comer gratis por fin el Lalo se puso con algo chingada madre bueno, aquí estamos, banda cámara, Rorre cámara, Rorre cámaras disculpe Rorre por favor, grita, por favor bueno, banda, pues vamos a ver cómo está el bailongo se ve se ve chingón a ver si la gente nos deja grabar porque hay gente que es bien chida y pide fotos para ver si nos dejan grabar ahí hay un carrerito con la playera de toros de esas puro pincho orgullo la verdad cuídate esa huevo vamos a ver qué está pasando acá adentro vénganse, vénganse pero primero baila ahora sí, ya la voto Rorre, esta es la cola para los tacos oiga, no se forme tres veces es que bárbara ¿qué va a pedir o qué? pues lo que alcanza porque ya se aperra, ¿verdad? si está, si está larga la cola Rorre pero ahorita, a ver qué ahí está aquí el señor dice que viene el tío Robert me dice, me dijo que si venía el tío Robert que si era el tributo a esto, bebé un saludo para los bomberos de Ciudad de México un saludo para los bomberos de Ciudad de México sí, un saludo para los bomberos de Ciudad de México ¡Órale! ¡Cámara de la banda! un saludo para los bomberos de Ciudad de México que se rifan siempre ¿sí o no? ¿tiene una foto? ¿ah? ¿ah, yerno? hola, ¿por qué yerno? ¿por qué? mi hija quiere conmigo ¿ah, se suelta y quiere contigo? ahí viene mi vieja te va a belgear, ¿eh? vas a ver ¿qué vale? poliamor, dice ¡puro pinche poliamor! ¡claro! ¡muy bien! ¡órale! cuídense mucho bandita cuídense mucho vean nomás el cartelazo vean nomás el pinche cartelazo ¡rhorrible! vean nada más cola de 200 metros para los taquitos gratis acá están los de Pastuki ¡uh, chulada! y allá están los de Tripas ahorita vamos a cotorrar con la gente y ver si de verdad son tan pinches fans de la Ruta de la Garnacha como para descolgarse para acá o solamente les gusta la comida gratis ¡claro! ¿de dónde? ¿qué taquerías son? la taquería de los compadres ah, sí ¿y son de aquí de Neza? no, estamos de Parque Lira ¿qué pasó? ¡mucho roger! ah, son los de allá de donde estaban estos jueces nos daban de comer ahí en Ser Humano wey teníamos la oficina allá por Parque Lira ¡no mames! ¿todavía son de a tres varos? ya lo subimos estamos aquí con los tacos de Tripas el güero que están aquí en la celebración de los dos millones de la Ruta de la Garnacha oiga don ya vea que pinche colota tiene usted un éxito gracias a Dios gracias a Dios ¿ustedes son de aquí de Neza? somos de aquí de Neza oiga don la preparación de la tripa sí está muy cabrona algo hay que trabajarla bien para que sepa rica ¿sí? hay que lavarla bien lavadita para que tenga un buen sabor ¿verdad que sí? hay mucha banda que mire ya me están dando no sé hay mucha banda que dice que luego la tripa queda dura pero ¿cuál es el secreto? no queda dura porque se le da un cocido de un buen tiempo para que quede bien suavecita ahorita ahorita lo voy a probar porque se ve que está claro dale un poquito a mí me gusta mucho pedirlo campechano de suadero con tripita usted es el güero de los tacos el güero y si es güero a ver quítate la gorra a ver si es güero hasta parece mire parece pariente del Rory pero bueno venga que se aplaude a ver como vener un vuelto un vuelto un vuelto un vuelto a todos tres un vuelto un vuelto ¿qué queda? tenemos un problema en esta fiesta güey, o sea, me dije que no invitaron a nadie de Chimalhuacán apareció un celular en mi mano, me robé un celular oficialmente, solo revisé mi bolsa está chido que te robes las cosas de los cuatro y apareció un celular güey, tú porque a nosotros nos quiten las cosas en pur de patos güey, tú te vas a estar robando las cosas Humas Federal, a ver, vamos a leer ahí, vamos a leer ahí que dice, dice Humas Federal y luego los sobrevivientes es uno de sus grupos y Didi conductor, es un conductor de Didi güey, ya le chequé su herramienta de trabajo bueno, a ver, pero oye, que no les quite visibilidad, que Cojo está robando celulares con el hecho de que triunfaron ahí en el escenario a ver güey, ven oye, no me explico cómo pasó esto hola, no me explico cómo pasó esto oye, que bonita dupla cantando, eh una lucha canción en Argentina y falta otra, falta otra canción vamos a pasar a otra, es que ella me acompañó en mi set y yo la voy a acompañar en el suyo no mames, ¿cuál es la otra? la otra es Noa, Noa de Juan Gabriel ¿noa noa de Juan Gabriel? si, yo canto No, 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 no. No, no, no sabía, hasta ahorita me voy a enterar. La voy a cantar así. A ver si me prestan atención. Eso, ciudad de esa presente. Oigan, ¿qué opinan de que Lalo Villar nos viene aquí muriéndonos de hambre? Bien, bien, porque en la ruta a la garnacha que no te den de comer se me hace comedia muy elevada. O sea, se me hace que es un chiste que preparó Lalo Villar porque es, venimos a celebrar 2 millones, 2 millones de garnacheros que no es nada fácil, nada fácil. Hay países que no tienen 2 millones. Sí, que no tienen 2 millones y que en esa celebración no te den un pinche taco me parece muy chistoso, o sea, creo que lo hizo bien. Hay gente que no tiene 2 millones ni en su conteo de espermas y ahí en ese canal lo hay. Yo pensé que ni que nunca ganan ni 2 millones. Ah, no, yo tampoco. Hay gente que le dé 2 millones a Coppel. Hay gente que, ay sí, qué fuerte. Ya ganas de comer Lalo. Hay gente que no eyacula 2 millones de cosas, ese fue su primer ejemplo. Es mucho. Cuando me da tiempo. Oigan, es que no más neto nos tienes sin tragar Lalo. Todo muestra tragando tacos, pero aquí no. Yo traje un pan de feria para que un paro hiciera, pero no sirvió de ni madres. Felicidades, Lalo, estamos muy contentos de que te esté yendo chido, a pesar de que seas tan pinche avaro. ¿Me debas dinero? ¿A ti te debe dinero, Lalo? Sí, me debe 3 pares de tenis. Lalo Villar, si me estás escuchando en este contenido, me debes 3 pares de tenis que te llevaste de mi casa el día que te invité a conocer a mi hija. Entonces, ¿puedes, por favor, pagarme? Saludos. Te quiero mucho. Muchas felicidades por los 2 millones. A mí me debe, fíjate, libre al mundial. Compré los boletos para México-Polonia. Le dije, págalos luego, o sea, págalos a tu nombre. Al final decidí irme al mundial. Le dije, pero dame los boletos para revenderlos. Y me dijo, no, pues los pague con mi cuenta. De hecho, de hecho. O sea, con mi cuenta de Google. Y le digo, bueno, entonces regresame mi dinero. 3 meses no me regresa mi dinero. Ni boletos, ni dinero. Oye, es que quiero que sepas que eso en realidad no es una reunión de garnacheros. Es gente a la que nos debe Lalo Villar. Entonces, somos todos estos, somos todos estos. ¿A ti te debe dinero? Sí, a mí Lalo me debe dinero. De una vez que yo hice una tanda y me pidió el número 1. De buena fe se lo di, le dimos todo el dinero y se largó. Y mágicamente aparecieron cámaras que luego le robaron y salió chillando. A mí se me hace que fue una estafa eso también. La verdad no le robó nada, nada más lo hizo para que no le cobraran sus deudores. Pero miren, así es ese güey. Así es ese güey, ¿qué va a hacer? Ve dónde nos metió, güey. Panea, Rory, para que vea dónde nos vino a guardar. Oye, ¿qué tiene de malo? Está mejor que mi casa. Tiene piso y techo. Sí, o sea, no me refiero a la bodeguita, me refiero al municipio. Ah, también, aquí vivo. Mira. Ay, ya llegó el salida a meterse a la toma. Ya llegó. Ay, pinche, bueno, padre. Este sabe por qué llegó, porque ahí le va a dar los celulares que se roban. Ya deja robar celulares, güey. ¿Cómo lo hice, güey? Alguien me metió un celular. No sé si me voy a ver nada hace rato que te fuiste a bailar ahí. Hoy te voy a subirme ya. Ah, ya te vas a subir. Ah, bueno, que se va a subir. ¿Cuánto se va a estar? No sé, la que sea. Ay, te traves todas, ¿no? No, pero le voy a hacer a la mamada. Ah, eso, qué bueno que quedó grabando. Allá se va a subir el muertito a hacerle la mamada, nada más. Sí, nada más, güey. O sea, no, la canción que enseña y le haces así, como que... Cámara muerto. Como le ha hecho moderato toda su vida. Exactamente. Y AMLO, ¿no? Ah, también. No, 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 un respeto al... Al presidente. Híber histórico. Mandita, una de las cosas que vengo enterando ahora que vine aquí a grabar a Ciudad Mesa es que Alexa tiene amiga. Trajo a sus amigas a Alexa y son maestras y vamos a conocerlas. Venga, venga. Amigas de Alexa, ¿podemos hablar con ustedes? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Patricia. Patricia. Cecilia. Cecilia. Leslie. ¿Cómo? Leslie. Leslie. Hashtag amigas de Alexa, si quieren que Alexa se las presente. ¿Qué les prometió Alexa al venir acá, la neta? Comida. Comida. ¿Y han comido algo? Mucho. ¿Qué han comido? ¿No nos han traído? Tacos. Sí. ¿A ustedes sí han traído un tacos? Sí, llegamos temprano. O sea, pero nosotros se supone que somos los famosos los que vinimos a levantar el evento. Vean que podemos hacer un maestro. Exactamente. Es que si no hacían un plantón, como son de la CEP, iban a hacer un pinche plantón. Cerraron la calle y dijeron, me dan mis tacos. Orale. ¿A ti se te preguntó algo al venir? Tacos. Tacos. ¿Y ya? ¿Así es de fácil? Pues ya saben, maldita, si quieren invitarlas a algún lado, nada más digan, va a haber tacos y jalar eso. Son bien jaladoras para comer tacos. ¿Estás soltera? ¿Todo el sentado? ¿Tú también por ti? No. ¿No estás soltera? No, no estoy soltera. Cierra la toma aquí, Rory. Aquí parece que todas estamos solteras, ¿eh? Así como... Todas estamos solteras de Ceci para acá. ¿Patty no? Ok, ok. Pero son más jóvenes, ¿no? Que Alexa. Sí, un poco. Bueno, sí. Bueno, ¿cuántos años tienes? Bueno, pues ya ven. Es que no entiendo por qué la violencia, pero sí. Ceci tiene 31. Leslie tiene 29, yo tengo 37, pero como quiera, ya lo dice la canción de los Tigres del Norte. La manzana está madurita, está más rica. Ah, eh, búsquenme a mí también. Pero dice madurita. Ay, qué... Bueno, yo todavía no llego a lo madurita. Todavía soy infantil a veces. Allí, mis hidras acá. No importa, yo estoy a gusto con mi edad. Me voy. Déjame. Ahí está. Ahí está Lalo. Bueno, llámenos. A Patty no. Depídense, chaval. Sí, pero... Poqueteen a la cámara, algo. Son maestros de primero. Son más maestros. Ella no, Rory, ella tiene novio. Ay, Patty. Pero... Tenemos una imagen que cuidar. Yo ya no, pero ella sí. Leslie, ¿cómo te gustan los chavos? Que sean intrépidos o tranquilos. Intrépidos. Intrépidos. ¿Tú? Atrevidos, atrevidos. Chacalones, nos gustan chacalones, así que póngase listos. No, aquí afuera hay como 17 mil, no te preocupes. Lalo, mónchate con los hermanos. Presten mal festejado. ¿Tienes tiempo? A huevo. Tengo que hacer cita, tengo que verga. A la verga. A la madre. De por sí llega a dos horas de tarde. Ni un puto taco me he podido echar, güey. Pues, ¿por qué no quieres, Padrino? Ahí están. ¿Por qué no quieres, güey? No me traen, güey. ¿Qué quieres? ¿De qué quieres? ¿De qué te traigo? De tripita con soldero, ahorita. Uy, sí, ay. Sí, ay. Ya lo entrevistamos y nos dio uno, pero nos dio uno, cabrón. Es que no estás viendo. El pinche festejado, dos millones de cabrones, güey. A huevo. Se armó. Ya se armó. ¿Te acuerdas cuando empezaste que te dije, deja de hacer pendejadas, güey? Lávame mi coche. Ya lávame el coche y no te hagas pendejo, déjame. De hecho, uno de los mejores videos, los he hecho con el tío Robert. El pescado a la talla en Acapulco, el bufete, mariscos. El bufete ahí en la viga, güey. Bueno, hazte para acá porque picha gente, güey. Ven, cojito, ven, ven. Oye, güey, ya te hice público que me debes 4,500 baros de 3 tínis. A mí me da 7,000. No es cierto, güey. ¿Cuántos te llevaste? Me llevé 3 y te iba a regresar 2. Es que aparte quiere que se los pague y no me quedan, güey. Ah, no, ya te los llevaste a mi casa, ahora págame. Pues sí, pues si no soy compa, lo que he chingado. No tengo devoluciones ni nada por el estilo, pero gracias. Muchas felicidades, Lalo Villar. Esto no es gay, esto es porque solo hay 2 navalieres. Lalo, te le dejaste un beso, güey. Ahora tú a él. No, se va a volver. No, 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 no se va a volver. Yo me volteé solito. Ay, pues, nos vemos a la ruta de la muchacha, güey. Este, no, cuídense, sea feliz. Bye. No, 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 no. Bule, 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 bule. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡En la boca! ¡Que saluden para Tío Romo contra la ciudad más chida del mundo! ¡Un saludo! ¡Vaya si la ciudad me está! ¡Papo favor! ¡Papo favor! ¡Papo favor! ¡Papo favor! ¡Papo favor! ¡Papo favor! Cuando pasé a cantar, me estorbaba para poner el mío, entonces lo agarré y lo metí. Vamos a buscarlo a ver si lo tienes ahí, cuando el pinche cojo se roba. ¡Papo favor! ¡Papo favor! ¡Papo favor! ¡Papo favor! ¡Papo favor! ¡Ay chico! ¡Cómo vino esto! no sabe como va el bule bule y la vale vale yo traía mis letras wey estás cantando otra cosa es que ese me checojo se llevo mi celular ya voy para allá camarada otra mamada chamele 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 yo quisiera que a mi hijo me lo cuidaran si es que le quieren quitar por 200 pesos si se están peleando por 200 eso tu no te echaste a pelear Pues ya azione ieux entonces ya nos vamos porque no es que tengamos la banda nos cuida Está por presentarse el señor Alberto Pedraza Y se va a poner muy chingón Vamos a echar un último lente antes de irnos Bien, nada más Bien, nada más, ya que pinche ladrote se armó Calculamos más o menos unas 2.500 personas Vinieron al evento Y por esto y más Es imposible ganarle a esta hija de la chingada A la ciudad más chingona del mundo Pero lo seguiré intentando, banda Cámara, nos vemos la próxima El tío Robert los ama culeros Los ama cabrones Cámara, vámonos Pues bandita Después del éxito obtenido con los tacos de Lalo Pues nos tenemos que venir por nuestros propios tacos Aquí nos venimos, mira, pero No pasa nada, te queremos de todas maneras Estamos haciendo la ruta de la garnacha nosotros Aquí en Ciudad Mesa Comimos un taco allá y aquí bien, aquí tres Oigan y aparte es muy especial porque quiero un aplauso para Steph Que es la primera vez que viene a Ciudad Mesa Y le tocó ver una pelea, un mototaxi descompuesto Ya había putazos, un mototaxi descompuesto Un palo con cal Y la entrada a los tacos por un saguán Entonces pues feliz Es bonito conocer, aunque sea estas partes de la ciudad Eso, bueno Mira, ella ha estado toda su vida aquí, vela Cámara bandita Cámara bandita Gracias por ver el video Gracias por ver el video